¡Suscríbete al canal! Bueno, muy bien. De locatario. Perfecto. ¿Te gusta jugar a los dados, al póker, todas esas cosas? ¿Sabes que los dados me va? Te va. Bueno, tiro, ¿está? Vamos arriba. Voy. Lindo número me tocó. Nueve. ¿Nueve? Nueve. Bajo en cara mentirosa igual, ¿eh? Sería incapaz. Sería incapaz de mentir. Nueve. Yo digo que es mentira. Qué feo, Lucas Madre, que me digas eso así, descaradamente en mi cara. ¿Es así que le agarré? Parece que le enfoqué, ¿eh? ¿Mentira? Voy, estoy a full. Ay, y te vas a tener que tomar todo el juguito de limón. No, seis y tres. Yo te dije que no mentiría, ¿no? Yo te dije. ¿Marianita le puso algo o alguna sorpresa? Este, este por lo menos no. Sin sorpresa. Muy bien. Este no. Bueno, te toca a vos. Vamos a ver. Bueno, para las olas, a ver qué tal para decir la verdad. Buen número también. ¿Sí? Sí. A ver. Siete. 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 Y la verdad me tocó nueve, ¿no te podías al mismo número? Está bien, está bien. No, es que te digo más, si me hubieras dicho nueve, capaz que también pensaba que me estaban mintiendo porque era demasiada casualidad. No, no te podías decir nueve. Muy bien, bien jugado. Voy. Una a uno, una a uno, una a uno. Ha sido como... Muy bien. Tiene vodka. Bueno, voy yo de nuevo, ¿eh? No tiene vodka, no sean mal pensados. Bueno, voy de nuevo, a ver. Estás pensando mucho. ¿Por qué? Estás pensando mucho. Estoy mirando, estoy pensando la estrategia. Ocho. Ocho. ¿Qué numeritos estamos manejando? ¿Eh? ¿Qué número estamos manejando? ¿El número? ¿Esa? Tengo un ocho, tengo un cinco de un lado y un tres del otro. Es mentira. No me crees nada. Me estás demorando mucho la respuesta. ¿Es mentira? ¿En serio? Sí. Yo te digo la verdad y vos no me crees. Y te digo la verdad y vos no me crees. Ay, ay, ay. Muy bien. Va, viste que ya... ¿Dónde está más ácido? Marianita, de ella dice que no puso nada. Vamos a creer. ¿Voy? Vas vos. Pará, dejame acá el vasito. Así vamos viendo. Voy viendo... ¿Los vasos? ...el resultado, sí. Bueno. Muy bien. Voy viendo que te voy ganando. ¡Ah! ¡Opa! 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 Me estás mintiendo. ¡Hola! Estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien. Muy bien. Pensar que ganabas. ¿Eh? Pensar que ganabas. Pensar que... Perdí el yeito. Era match point. Pará, ya tomo. Tome, tome. Chicos, tranquilos, voy a tomarlo. No se pongan nerviosos. No se pongan nerviosos. ¡Qué lindo! Bueno. Bueno. Se define. Está bien, se define. En la última ola, sí. A ver, voy. ¿Usted irá? Seis. Seis. ¿Qué? ¿Qué tanteador tenemos? Tenemos de un lado un 5 y del otro lado tenemos un 1. Y si no, sería imposible. ¿No? Es mentira. Mirá que yo te digo la verdad. Te digo la verdad. Te digo la verdad. Y no, no confiás. Tenés que confiar más en las mujeres, Luca Madri. Si no, así no... Se puede. Bueno, a ver si empatan o no. Bueno. Buah. Sí, viste que ya es el tercero. Bueno, ¿vamos para el último? Dale. No te pongas nervioso. Vos decime con tiempo, tranquilo, que no hay apuro. Pensá bien qué vas a decir. Sí. Siete. Siete. Cinco y dos. ¿Cómo? Cinco y dos. Mirá cómo. Así viene. Cinco y dos. Me estás mintiendo. Empatamos. Muy bien. Muy bien jugado, muy bien jugado, muy bien jugado. Tenemos que confiar un poco más que ya como... No, tampoco confiaste en mí. Es verdad, no confío, no confío. Muy bien. Un aplauso para Luca Madri. Bien jugado. Bien jugado. ¡Vamos, Lucas! Y vamos arriba, vamos arriba. Como siempre. A disfrutar ahora. A adelante, a adelante. Oye, oye, a full. No, no. Era un psicólogo. Era un psicólogo. A full, ya le dije, volvo, cita. Era un psicólogo. Bueno, le pedimos con un fuerte aplauso, Luca Madri. Campeón latino y campeón uruguayo. Felicitaciones. Uruguay nomás, como se puede. Uruguay nomás. Uruguay nomás. El movie.